Hola gente, ¿cómo anda eso? ¿Bien? ¿Todo tranqui? Bueno, qué bueno. Una linda tarde hoy acá en Buenos Aires. La verdad que una tarde soleada, muy pandémica, cuarenténica, pero pronto vamos a salir todos y vamos a estar bien. Bueno, hoy vamos a hablar del streaming. No sé si se ve la G. No, me tengo que poner por acá porque sale mal. Ahí estamos. Ahí se ve. Streaming. En vivo. Streaming con Kripton en vivo. Bueno, ¿qué podemos decir del streaming? ¿O qué no debemos decir? Eso también es una buena pregunta. Vamos a hablar lo básico. Porque la verdad que si uno busca streaming en un buscador, va a encontrar un montón de definiciones. Lo que tenemos que pensar es esto que surgió cuando arrancaron los gamers. Es decir, hace unos años surgió un nuevo término llamado gamers. Aquellos jugadores que arrancaban a jugar terriblemente y no paraban, y estaban todo el día atrás del teclado. O con la Play. La traducción lineal explica lo que son. Gente que se dedica a los videojuegos. Juegan al FIFA, juegan al Fortnite, al Canter, entre otros. Porque hay millones. No solo hacen en la red esto, sino también con los teléfonos. Bueno, a ver, sí, también. Con los teléfonos están conectados a una red. Pero todo es a través de Internet. A partir de entonces, algunos de los gamers más famosos empezaron a filmarse jugando. Y ahí arrancó esto. Sí, arrancó esto. Transmitían largos videos con cámara fija en los que solo se los veía a ellos mirando la pantalla donde estaban jugando. Y esa misma pantalla parecía replicada en un cuadradito más chiquito. Que se entienda la acción. Esos cuadraditos que hoy llamamos marco. O si lo querés decir en English, podemos decir el Overly. Que quedan muy lindos. Muy buenos. Lo sorprendente de estos videojuegos, cuando los veíamos inicialmente subidos en YouTube, o en Twitch, o en Mix, es que tenían miles de vistas. Toda la gente los veía y le daba like y se suscribía. ¿Hay cosa más aburrida que ver a un amigo divertirse jugando a la Play si uno no participa del juego? Bueno, eso que puede sonar tedioso en la vida real o en el mundo virtual, se hizo furor entre los más chicos. Que empezaron a dedicar horas y horas de sus vidas a mirar a otros jugar. Pronto esos centenials adoptaron el hábito y ahí surgieron los streamers. Con este tema arrancamos. En principio eran gamers que transmitían sus partidas. Pero pronto dejó de hacerse en YouTube y surgió primero, como ya lo dije en otro video, JustinTV, luego Twitch, que hoy es una de las redes más famosas de gamers y streamers. Bueno, YouTube también. Se entraba a la red, se buscaba el nombre del streamer preferido y una vez dentro del perfil se veía lo que estaba haciendo esta persona. Era increíble. O le estaban cortando el pelo, o estaba jugando, o estaba hablando de algo que nada tenía que ver con los videojuegos. Esos streams destacados fueron los que fueron subiendo poquito a poco. Una diferencia sustancial con YouTube fue que no se podían subir esos videos editados, sino que todo se trataba de transmitir tal cual sucedía en ese momento. Por eso se hicieron los directos. Bueno, no voy a nombrar todos los famosos que hubo acá, que hay muchos, y ni hablar de los streamers a nivel mundial. Pero sí les puedo decir que son muchas las marcas que quieren pegarse a ellos. Sobre todo a las productoras de videojuegos. Cuando sacan un nuevo título al mercado, pueden pagarle a los streamers líderes muchos dólares, muchos dólares, para que ellos los jueguen. No vamos a hablar de cantidades, ni de valores, que yo lo sé, pero esto generó en mucha gente armar canales para lucrar, o armar canales, sinceramente, para divertirse y compartirlo con gente amiga. Mi celular me está llegando miles de mensajes. Espero que no sean los seguidores. Le dé algo que dije. ¡Oh, espero que no! Las variables fueron floreciendo con el crecimiento de esta tendencia. Hoy se pueden ver transmisiones de personas que solo se dedican a ver partidos de fútbol y se enfocan en ellos mientras miran un partido un Boca River en Madrid, por ejemplo, que fue seguido por cientos de seguidores en Twitch. Otra tendencia que se llama In Real Life, que sería la vida real, donde se ve la transmisión de alguien, por ejemplo, haciendo una actividad, viajando, como dije antes, cortándose el pelo. Se trata de una transmisión de imágenes de la vida cotidiana, a lo que a los seguidores les parece atractiva, divertida y causa gracia, claro que sí. Como, por ejemplo, ir caminando por una calle, o estar mirando una película, o incluso estar leyendo un libro, o compartir pensamientos. Ese tipo de transmisiones son geniales. Son geniales porque invitan a hablar con esa persona de situaciones cotidianas. Y los seguidores son los que les gusta ese contenido y siguen a ese Instagramer, a ese streamer, o a ese influencer. Las redes acumulan millones de seguidores, todas, gracias a lo que facturan, viven cómodamente de eso. ¿Qué deja esto? La verdad que deja muchas ganas de seguir subiendo contenidos para que la gente disfrute, para que la gente siga, se da ahora un momento especial de la vida, que hay una cuarentena, y la gente tiene esa necesidad de escuchar al otro, de sentirse acompañado, de poder... Hay mucha gente sola, ojo, no todos tienen una familia, mucha gente que está sola. y creo que esto afloró mucho a esa gente que estaba sola, a sentirse en compañía escuchando un vivo, un directo, o a escuchar a los adolescentes decir la palabra épico, que es uno de los latiguillos que impuso también un streamer. así que son anécdotas que al final del día se van formando el habla de una nueva generación y creo que muchos se sienten identificados con muchas de las cosas que dicen los streamers, o lo que ahora estoy contando yo, arrepiola ver lo que hacen, cómo viven, ver que están llenados de plata en las transmisiones también. lo que a mí más me gusta es que la gente pueda interactuar a través del chat de los streamers, a través de los mensajes, o cuando no tengo nada que hacer, entrar un rato a este nuevo mundo. Es lindo del otro lado ver o admirar a un streamer y decir me gusta su contenido, o por ahí también puede darse que te diga no, es re estúpido este flaco la verdad que no lo conozco, no tengo ganas de... pero no tengo ni ganas de prender la computadora para escucharlo, nada, para nada. Pero a veces es increíble como un streamer se corta el pelo a las 2 de la mañana y lo siguen millones de personas. Es fabuloso. qué vínculo, ¿no? Es increíble. Bueno, nada, gente, quiero decirles que estuve recién antes de comenzar este video comiendo unos alfajorcitos y que también hacen tortas artesanales, alfajores, panecillos, de todo. La gente de Meraki. Ahí sí, Meraki en caballito. Ahora les dejo el Instagram al pie. Muy, muy buenos. Saludos ahí a la gente, saludos a Micaela y a Alejandra y la verdad, esos alfajores me hacen hablar más en esta red que a nadie. Así que, nada, manden más y a ustedes, seguidores, cómprenle. no dejen de darme like, suscríbanse y los espero en el próximo video. ¡Oh, yeah!